¿Qué tal muchachos? Bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con nuestro programa de diseño gráfico. ¿Recuerdan que estábamos trabajando con Pixel R? Bueno, pues vamos a seguir trabajando con él. Aquí el detalle es que ahora les voy a enseñar a trabajar con unas herramientas de recorte. Mucho de lo que yo haga ahorita va a ser de alguna forma experimental para que ustedes se den cuenta o se den una idea de cómo pueden hacer sus recortes cuando pretendan juntar dos imágenes, cuando pretendan crear un fotomontaje. Y a su vez, a lo mejor, para retocar un poquito las imágenes que nosotros estamos juntando. Entonces, vamos a comenzar para que se den una idea de lo que estoy mencionando. Primero, veamos aquí. Les voy a mostrar en pantalla lo que quiero que logren ustedes. Esto que están viendo aquí, vean, son dos imágenes que yo junté. Yo quiero que de esta manera ustedes puedan llegar a trabajar. Quiero que logren algo parecido a esto que estoy haciendo yo. Por lógica, no van a ser exactamente los mismos archivos. No, pero de alguna forma lo que yo pretendo es que ustedes logren hacer estos cortes que son casi perfectos. Lógico, hay mucho que saber sobre esto, pero al menos que puedan llegar a ser algo similar a lo que yo les estoy mostrando ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las imágenes? ¿Cómo le vamos a hacer para poder recortar así bien como se ve aquí, aparentemente? Veamos entonces. Les voy a mostrar otros archivos. Vamos a entrar al programa. Voy a abrir las imágenes que voy a necesitar, pero una por una. Primero, vamos a abrir esta imagen. ¿Listo? Con esta vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es quitar ese fondo de color que se ve aquí, miren. Todo este fondo es el que pretendemos ahorita eliminar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Observen. Voy a utilizar la ruedita del mouse para crear un acercamiento como este. No podemos trabajar de esta forma porque es muy difícil. Lo que necesitamos es acercarnos a la imagen. Y miren lo que voy a hacer con algunas de estas herramientas. La primera que voy a utilizar yo es la de las tijeras. Las tijeras son prácticamente una de las herramientas de recorte que vamos a necesitar ahorita. Por ejemplo, veamos aquí. En la parte de arriba hay una barra de herramientas. Esta barra de herramientas que ven ustedes aquí contiene lo que es una varita mágica, un pincel, un lazo. Y de ahí nos saltamos hasta estos dos botones. Además, fíjense cuáles son los botones que por default se presentan activados. ¿Sí? Es probable que a lo mejor cuando tú abras el programa, pues no van a estar estos botones activados. No hay ningún problema. Tú nada más dale clic a uno de ellos y ve. Automáticamente los vas a activar. ¿Sí? En este caso, los que me interesan para empezar van a ser las tijeras con las formas. ¿Sí? Y quiero que utilices el rectángulo y el círculo. Estos dos primeramente. La línea no va a ser tan necesaria ahorita, pero el cuadrado y el círculo sí. Entonces, fíjate lo que voy a hacer con ellos. Ahorita, por ejemplo, vamos a experimentar un poco con lo que es el cuadrado o rectángulo en un momento dado. Observa. Voy a darle un clic. Ve el puntero del mouse. ¿Dónde está? Aquí por donde está su gorra. Voy a darle un clic. Voy a arrastrarlo. Voy a crear un rectángulo en toda esta área. Y ahí voy a soltar. ¿Te fijaste qué es lo que yo acabo de recortar? Esto no es lo que yo pretendo. Pero a lo mejor a ti te llega a pasar lo mismo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, voy a darle control Z. Acuérdate que control Z cancela la orden o la indicación que tú diste. En este caso, yo cancelé el recorte que se hizo. Voy a utilizar otra vez el recuadro o el cuadrado, rectángulo. Pero ahora voy a activar este botón. Ya no este. Porque este es el que estaba activado. Este es adicionar máscara. Este es para remover. Y mira lo que voy a hacer con este botón. Nuevamente, voy a seleccionar esta área. Así. La voy a soltar. ¿Viste cómo se creó un recorte? Esa es una manera de recortar lo que no nos sirve. Otra vez. Voy a seleccionar. Ahí. Ve. Esta es una forma que puedes utilizar tú para hacer tus recortes. Todo esto lo voy a seleccionar. Observa el recuadro punteado de color rojo. Ve cómo voy eliminando las zonas que quedan seleccionadas. Que están dentro del recuadro que yo formo. De esta manera puedo eliminar rápidamente una sección que no me interesa. Que no me sirve. ¿Sí? Pero vamos ahora con el círculo. Mira lo que voy a hacer con el círculo. Presiono primero control Z. Y activo la herramienta de recortar del círculo. El círculo u óvalo lo voy a crear alrededor de su rostro. Así. Ahí lo voy a soltar y mira lo que va a ocurrir. Yo quería quedarme con el rostro y mira. Borré esta parte. Esa no era la intención. ¿Recuerdas que te dije que presiones control Z si te equivocas? Control Z. Listo. Ya. Voy a seleccionar el otro botón. Seleccionamos otra vez su rostro. ¿Te diste cuenta? Por eso me interesa que estos dos botones que están aquí arriba los manejes tú. Para que veas en qué momento quieres definitivamente borrar algo que seleccionaste. O solamente quedarte con algo que tú seleccionaste. Esto lo puedo hacer igual con el cuadrado. Pero ahorita es más atractivo si lo dejo así. Porque lo único que necesito es su rostro. Y para que se vea bien dentro de lo que es un óvalo. Se ve un poquito más presentable. Digámoslo así. Pero bueno. Nuevamente voy a presionar control Z. Ahora voy a ir a estas herramientas. Fíjate que voy a hacer con ellas. Primero vamos a utilizar este botón. Porque pretendo borrar lo que yo seleccioné. Pero lo voy a hacer con esta herramienta. Mira lo que voy a hacer con ella. ¿Te das cuenta? Todo lo que sea un color parecido a lo que yo estoy seleccionando se va a borrar. Pero si te das cuenta mira se llevó una parte que yo no deseaba. Por eso esta herramienta por el momento no va a ser necesaria. Voy a darle control Z para regresarlo todo. No me va a servir esta para recortar lo que yo quiero de aquí. Entonces voy a pasar ahora al pincel. Observa el diámetro de mi pincel. Ve de qué tamaño es el circulito que se presenta con un signo de masa ahí en pantalla. Voy a darle clic. Y observa cómo todo empieza a pintarse. Parece que estoy pintando. Pero la realidad es que cuando lo suelte. Cuando suelte el clic. El botón izquierdo de mi mouse. Mira lo que va a pasar. ¿Te fijaste? Estoy borrando. Todo lo que pinte en este momento. Se va a borrar. Esto es lo que hace la herramienta del pincel que yo seleccioné. Es así como puedo ir borrando algo que no me interesa de la imagen con la que estoy trabajando. Entonces. Ya que usé esta herramienta. Voy a darle nuevamente control Z. No se te olvide. Control Z. Viene el lazo. Ahora vámonos con el lazo. Pero con el lazo voy a necesitar una mayor precisión. Porque con el lazo voy a seleccionar únicamente lo que no quiero. Observa. Me voy a acercar un poco más. Recuerda que para hacer esto utilizo la ruedita del mouse. ¿Sí? Utilizo la barra de desplazamiento para jalarlo un poquito hacia arriba. La barra de desplazamiento está aquí. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Voy a trabajar con el lazo. La idea es borrar lo que yo seleccione. Nota que es una cruz. Tengo que trabajar exactamente con el centro de la cruz. Entonces. Aquí es a donde yo le voy a dar un clic. Aquí. Y voy a ir. Con mucho cuidado. Seleccionando. Todo el contorno. Todo el contorno. De esta forma. ¿Sí? Y si a mí se me ocurre hasta ahí detenerme por un momento. Me recorro hacia este otro lado. Voy hacia arriba. Todo esto no me sirve. Y lo suelto. Mira lo que pasó. ¿Te diste cuenta? Acabo de borrar lo que está muy cerquita de la imagen que yo quiero dejar. Nuevamente utilizo la ruedita del mouse para acercarme. Nuevamente aquí le doy clic. Recuerda que estamos trabajando con el centro de la cruz que estamos viendo. Poco a poco. Voy seleccionando. Hasta ahí se me ocurre terminar. Otra vez. Me desplazo hacia la derecha. Todo esto. Listo. Ya lo borré. No te preocupes por lo demás ahorita. Lo que nos interesa es el contorno de la imagen que yo quiero dejar. ¿Sí? Última vez. Con la rueda del mouse. Me acerco un poquito más. Esto es importante porque estamos detallando el corte. Por esa razón nos estamos acercando de esta manera. Nuevamente le voy a dar un clic. Voy a continuar. Alrededor. Con mucho cuidado. Aquí tiene mucho que ver la precisión del manejo del mouse. Listo. Hasta ahí me voy a quedar. Nuevamente. Ya. Ahora. Ya te fijaste cómo hago los recortes con el lazo. ¿Sí? Pero, ¿y qué hay de lo demás? Bueno. Vamos a hacer los recortes. Todavía. Es decir, vamos a perfeccionarlo. Pero con la goma. Hay una herramienta borrador o goma. Que es así como normalmente le llamamos. Fíjate lo que hago con ella. Voy a activar la goma. En la parte de aquí arriba. Observa. Aquí donde dice cepillo. Estamos en la parte de arriba del lado izquierdo. Dice cepillo. Está un círculo. Y viene un número 40 con una flechita hacia abajo. Vamos a darle clic. Para ver de qué tamaño. ¿Sí? Es el diámetro de mi pincel. Y aparte del tamaño. Quiero que veas los pinceles que hay aquí. Estos pinceles. Pues obviamente te ayudan a borrar según las necesidades. Nosotros vamos a utilizar este que tiene un difuminado a su alrededor. Este ahorita no lo voy a ocupar mucho. ¿Sí? Pero generalmente. Tanto el difuminado. Como el de corte recto. Ya sea circular o encuadrado. Son los más comunes. Digamos que todos estos son los que más se utilizan. Todos estos. Pero depende de la ocasión. Depende de qué estés haciendo tú. Aquí, si te das cuenta, están todos los tamaños. Puedes escoger un tamaño directamente. Así. Y luego, darle clic afuera. Ve ahora el tamaño del pincel. El diámetro ya es más pequeño. ¿Sí? Voy a seleccionar. Voy a acercarme aquí. Voy a darle un clic por aquí. ¿Qué está pasando? ¿Está borrando o no? Pues no, no está borrando. ¿Por qué no está borrando? Vamos a checarlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Por ejemplo, aquí. Yo voy a trabajar, digamos, el 5 o el 10. Uno de estos dos. ¿Sí? Ahora sí, afuera. Mira. No borra. Fíjate por qué no lo hace. Observa el panel del lado derecho. ¿Ya te fijaste que hay unas tijeras y hay un candado? Bueno. Tienes que quitar este candadito. Si no quitas el candado, no vas a poder borrar nada. Entonces, le damos doble clic y ya se quita el candado. Regresamos. Y observa. Ya podemos seguir borrando lo que no nos sirve de la imagen. ¿Te fijaste? Esto es importante porque cuando tú empiezas a trabajar con las imágenes, a veces no sabes por qué razón no suceden las cosas que tú quieres. Entonces, si vas a trabajar con la goma, pues quita el candado. Y si no te quieres ver en este problema, cuando ya estás haciendo todo, pues entonces desde el principio hay que desactivar ese candado. Quítalo para que puedas hacer tu trabajo como lo estoy haciendo ahorita yo. Voy a acercarme un poquito más con la rueda del mouse y mira lo que hago con el contorno de la imagen. Observa. ¿Ves lo que estoy haciendo? Voy borrando un poquito más esta área. Es decir, la estoy perfeccionando un poco más. Y observa a lo lejos cómo se ve. Pero de cerca, si tú lo acercas, mira lo que pasa. Aquí. En tu nariz. Y ¿sabes qué? Estoy borrando, sí. Pero me está causando problemas borrar de esta manera. ¿Por qué razón? Porque estoy utilizando el diámetro del pincel muy grande. Necesito hacerlo más pequeño. Entonces, vámonos otra vez a donde dice, copillo. Aquí tenemos especificado que se está trabajando con un tamaño número 10. Y es, yo lo voy a cambiar. Observa, ya no voy a escoger ninguno de estos. Ni tampoco voy a mover esto para hacerlo más grande o más pequeño. Sino que directamente aquí, en vez de estar trabajando el número 10, voy a trabajar el número... 8. 8. Le voy a dar clic afuera. ¿Ves cómo cambió un poquito el tamaño? Regresamos. Ahora voy a ponerle el número 5. Y ve el tamaño de nuestro pincel. Ya es más pequeño. Eso es lo que realmente estamos haciendo con estas herramientas. Yo puedo darle clic aquí y escoger el tamaño del pincel con el que quiero borrar. En este caso de la goma. Ve. ¿Ves por qué razón tienes que hacer más pequeño el pincel? Esto es para detallar algunas cosas que con un pincel grande o con... En este caso, con una goma más grande, no vas a poder trabajar. Ahora, me alejo. Y observa cómo se ve. ¿Sí? Otra vez, me voy a acercar aquí, a esta parte. ¿Pero qué crees? Híjole. Si lo dejo así, me voy a tardar mucho. Entonces, voy a regresar a lo que son las tijeras. Voy a regresar a lo que es el lazo. Y voy nuevamente... Aquí se me olvidó decirte, hay que cambiar, porque este botón es el que nos sirve para borrar realmente lo que seleccione. Observa bien cuál es el botón. Otra vez. A partir de aquí, hacemos esta selección. Así, más o menos así. Todo esto, todo esto, todo esto. Listo. Vamos a este lado, seleccionamos. Ya está. ¿Te diste cuenta? ¿Otra vez? Vámonos por aquí, por aquí, por aquí. Ahora voy a seleccionarlo todo, todo. Hasta acá. Hasta acá. ¿Te fijaste cómo borré rápidamente eso que no me sirve? Bueno. Seguimos con la goma. Esta parte no me sirve. Igual lo pude hacer con las tijeras, ¿eh? De seleccionar simplemente todo esto. Ups. Estábamos en el botón equivocado. Acuérdate de eso. Borramos. ¿Listo? Borramos. Borramos. Ahora hay que detallar esta parte. ¿Qué herramienta te dije que tenías que utilizar? La goma. Muy bien. Aquí está, mírala. Entonces, tenemos que detallar los cortes. Eso es bien importante cuando estás haciendo un fotomontaje. Observa cómo estoy detallando. Esto lleva tiempo. No creas que es así de rápido, ¿eh? Pero sí me interesa que tú veas lo que estoy haciendo yo. Para que cuando te toque hacerlo a ti, sepas con qué herramientas debes de trabajar. Es más, yo te podría decir, y lo que cuesta hacer esto, ¿eh? Aparentemente es algo muy sencillo, pero no. Cuesta trabajo. Observa ya cómo se ve mi corte. Bueno, esas son algunas herramientas con las que tú puedes hacer tus recortes de las imágenes. Pero, aparte de eso, quiero que veas lo siguiente. En el signo de más, ¿te acuerdas del signo de más? Todavía no he terminado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ya no hace falta mencionarte ahorita más cómo trabajar con esas herramientas. Sino que, con el signo de más, vamos a agregar otra imagen. Vamos a meter la del otro señor. Aquí está, mírala. Voy a seleccionarla. Le voy a indicar abrir. Y listo, ya quedó. Pero acuérdate que esta quedó encima de la otra. Voy a utilizar la ruedita del mouse para alejarme. Y mira todo el marco que abarca esa imagen. ¿Te acuerdas que te dije que lo hicieras más pequeño? Desde una esquina. ¿Listo? Ya lo hicimos más pequeño. Vamos a acomodarlo. En como quiero que quede. Ahí así. Más o menos así. Ups. Yo creo que eso sería suficiente. Ahí así. Ahora. Este señor tiene que quedar detrás del otro señor que está ahí. Entonces, mira esto. En el área de capas, aquí, solamente dale clic a la que acabamos de insertar y arrastrala por debajo de la otra. Listo, mira. ¿Ya te diste cuenta cómo quedó? Y ya casi terminé. Entonces, ahorita, le vuelvo a dar un clic. Voy a hacerla un poquito más grande. Oh, oh. Mira lo que está pasando. Tomé la otra capa. Observa que estoy trabajando con la otra capa, con esta. Y a mí la que me interesa mover es esta. Entonces, la arrastramos. Listo. Así la voy a dejar. ¿Te fijaste lo que hice? Bueno. Nos queda un pequeño detalle. Aquí, en el área de ajustes, ¿con cuál capa vas a trabajar ahorita? Tienes que seleccionarla. Yo quiero trabajar con esta capa. Entonces, primero la selecciono y luego me paso al área de ajustes. Aquí, hay una opción que se llama brillo y contraste. Y otra que se llama temperatura y tinte. Mira lo que voy a hacer con brillo y contraste. Observa. Brillo y contraste. Voy a bajar un poquito el brillo. Observa cómo se ve la imagen. Estoy tratando de igualar el color con la del otro señor para que se vea un poco más natural. ¿Nota el contraste? ¿Ve cómo se ve? ¿Ya te diste cuenta? ¿Sí? Esto nos va a ayudar a igualar ciertos colores cuando estemos trabajando con dos imágenes. A veces unas tienen más brillo y otras están más oscuras. Entonces, todo dependerá de lo que estés haciendo tú en este caso. Voy a darle aquí a aplicar. Me voy a pasar ahora a esta que dice temperatura y tinte. Mira lo que hago. ¿Ya te fijaste? Estoy tratando de igualar al color que tiene el otro señor para que se vea más natural. Igual le doy a aplicar. ¿Sí? Seguimos. Hay una más que quiero que trabajes. Ajustes. Y es la de saturación de color. Mira lo que voy a hacer aquí. Con saturación. Principalmente con saturación. Observa. ¿Te das cuenta? Para nosotros, saturación es que tenga más del mismo color. ¿Sí? Voy a bajar un poquito este. Esto lo hago para que observes bien a quién le estoy haciendo los cambios. Listo. Hasta ahí. Mira cómo quedó. Recuerda que todavía faltaron algunos pequeños detalles. Pero el resultado que yo espero es algo similar a esto. Si yo me paso a la otra imagen. Igual entro a ajustes. Le indico saturación. Arrastramos un poquito este panel. Mira lo que hago. Observas. Ve. Esto es muy importante. Y tenemos que dejarlos casi a la misma cantidad de color cada uno. Para que se note que son solamente una imagen. Y listo. Esto es lo que yo quiero que logres tú. Con algún otro fotomontaje. Escoge las imágenes que quieras. Hazlo como tú pretendas que quede bien. Pero que sean dos o tres imágenes. No importa cuántas quieras poner ahí. Quiero que se vean bien recortadas. En primer lugar. Y después quiero que busques encontrar los mismos tonos de color. Para que no se vea tan falso lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Finalmente. Todo esto que acabas de ver. También hay que grabarlo. Bueno. Si no recuerdas cómo grabarlo o no te lo he dicho. Observa. Vamos a checarlo. Para que no haya ningún problema después. Para grabar. Aquí donde están los menús. ¿Sí? Vámonos al primero que dice expediente. Ya viste que está en la parte superior del lado izquierdo. Ahí donde dice expediente. Hay una opción que dice guardar. Dale click ahí donde dice guardar. Y la computadora entonces nos pregunta. ¿En qué formato quieres grabar lo que estás haciendo? Yo lo quiero en formato JPG. Todo lo que hagas. Todos los resultados que obtengas tú con esto. Trata de que queden grabados en formato JPG. De ahí. Pasa a la opción que dice descargar. Espera un momento. Y mira. Aquí abajo del lado izquierdo se ve que tu trabajo ya quedó terminado. Entonces cierra esta ventana. Dale aquí. Un clic. Y mira. Tu trabajo ya está listo. Esto es lo que acabamos de hacer nosotros ahorita. Esto es lo que yo pretendo que tú logres hacer. Por lógica, tienes que practicar mucho. Al principio va a costar mucho trabajo. Eso sí, te va a costar demasiado trabajo. Pero conforme lo vayas manejando, va a ser muy fácil. Entonces no te vayas a desesperar. No pienses que es que no me queda. Es que no sé cómo. No te preocupes. Esto lleva un poco de tiempo. Cuando terminen su trabajo, me lo envían por correo. Y acuérdense de poner su nombre. El grupo. Para que yo cuando revise los archivos, pues sepa de qué grupo es este trabajo. Y de quién es. Porque de lo contrario, cuesta un poquito más estar viendo a ver y adivinar. Si me lo enviaron, pero de quién es. Entonces, nada más cuiden ese pequeño detallito al final. ¿Sale? Pues yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. Y nos vemos la siguiente semana. En clase, pues ya estaremos viendo otros pequeños detalles de esto que te estoy mencionando. Para que no tengas tantos problemas. ¿Sí? Bueno. Cuídate mucho. Muchachos, cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye, muchachos. Bye. Bye. Bye.